El PRD acusa al exalcalde priista y hoy diputado federal, Manuel Añorbe, de robarse el dinero del municipio de Acapulco. Dijo que dejaron una deuda que supera los 1.500 millones de pesos. No tengo yo ninguna duda que una parte muy importante de todo este quebranto, de esta crisis financiera del ayuntamiento, está dado también porque una parte muy importante de recursos fue a parar a bolsillos privados. Piden castigo para quienes dejaron en crisis las finanzas acapulqueñas pues no hay dinero ni para pagar la nómina del próximo año, señalan. Las finanzas y la vida del gobierno están colapsados en estos momentos y están en riesgo los recursos para los servicios públicos, para los sueldos, salarios y aguinaldo y para el gasto operativo. Luis Walton es el presidente municipal gracias a la coalición del movimiento progresista liderada por López Obrador bajo la alianza PRD-EPT-Movimiento Ciudadano. Walton fue presidente del movimiento ciudadano antes Convergencia y líder de los senadores de ese partido político en la legislatura pasada. Hoy pide que la federación rescate a Acapulco. Un desastre financiero con una deuda de más de 2 mil millones de pesos, nosotros necesitamos que la federación le invierta a Acapulco para poder salir adelante. De otra manera no vamos a salir adelante. Esta semana diputados de izquierda pedirán a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice las finanzas del gobierno preista de Acapulco a fin de deslindar responsabilidades. Cabe señalar que dentro del PRD hay exgobernadores que han sido acusados de dejar deudas multimillonarias, sobre todo en Michoacán y Zacatecas. Héctor Juárez para Noticier nuestra visión.